Solo quisiera ayudar. Sé lo que se siente ser el nuevo líder con responsabilidades. Sí, es algo que tenemos en común ahora. Nos toca vivir Ser líder y seguir Y yo sé que no es fácil Tropiezos van a surgir Te debes levantar Más fuerte te pondrás Es parte de ti Pues al final ya verás Es tu gran camino de loco, no no y tú Los problemas enfrentas con valor Ayuda con corazón Es tu gran camino Es tu gran misión Difícil puede ser Lo sabes hacer muy bien Buscar la fuerza que hay en mí Esférzate también Es más de lo esperado Más tú lo lograrás Pues me superaré Y orgulloso me tendrás Es tu gran camino de loco, no no y tú Los problemas enfrentas con valor Ayuda con corazón Ayuda con corazón Es tu gran camino Es tu gran misión Nunca hubiera Nunca hubiese sido un héroe Yo tuve dudas en ser un rey Más juntos hay que afrontar Tenemos nuestra ley Nuestra ley Nuestra ley Nuestra ley Es tu gran camino de loco Con una longitud Los problemas enfrentas con valor Ayuda con corazón Es tu gran camino Es tu gran camino Es tu gran misión Es tu gran misión